A 40 y 20 se le puede considerar como una serie de comedia mexicana de las más aceptadas y decentes hasta hoy día, o bueno, hasta hace algunos meses. Este repentino cambio de aceptación por parte de una gran mayoría de su audiencia se debió a los cambios que realizaron a partir de la octava temporada, específicamente cambios radicales que giraron en torno a uno de sus personajes más queridos. Dichos cambios son los que vimos en Frank Jr. cuando regresó de Nueva York, y es que como recordarán, durante el capítulo 4 de la temporada 7 vimos las razones por las cuales Fran se iba por primera vez, las cuales supuestamente tenían como propósito finalizar sus estudios universitarios, y al finalizarlos prometía regresar a vivir con su padre, tal como lo hizo durante estos últimos años de su vida, por lo que vimos que le organizaron una despedida para desearle lo mejor, total que podía salir mal. Lo interesante de esto es que en ese mismo capítulo y en el siguiente, la Toña ya venía spoileando lo que veríamos para el regreso de este chico. Se encanta tenerlo aquí de mi madote, ya ves que es bien inútil. Bueno, luego por eso se vuelve en Guy. Desde que el Frank se fue a hacer su nueva vida con su amigo ese de la onda, Guy. Y sin más, tal y como lo dijo la Toña, así sucedió. A todo esto, no tengo la menor duda en que una gran mayoría de la audiencia se haya preguntado a qué se debió el cambio tan radical que le dieron a Frank como personaje, y a consecuencia de ello, deducir que la serie a partir de ese punto ya no sería lo mismo. Incluso vimos en el capítulo de su regreso, como Don Paquis y sus amigos batallaron por entender lo que le estaba pasando a Frank. Lógicamente lo conocían tan bien que se les hacía extraño la apariencia y el comportamiento que traía, por lo que en los siguientes capítulos veríamos literalmente el objetivo que tenía la producción al realizar dicho cambio en este personaje. Objetivo que ante todo iba más allá de traer la vida real del actor a la serie, cosa que para nada es negativo, ya que lo más importante era enfatizar la inclusión del movimiento LGBT principalmente en las familias. Lastimosamente lo hicieron de la peor forma posible, con esto me refiero a que no había necesidad de hacer notar los grupos o posturas ante este tipo de situaciones. Es decir, cuando vieron la no aceptación de Don Paquis al cambio de Frank, automáticamente lo llamaron macho y homofóbico. Ay si no se aguanta el viejito homofóbico. Nos vemos mister mucho macho mexicano. Relájate, no sabía que los mexicanos eran tan homofóbicos. Incluso llegara a decirle que se ubicara en el siglo presente. A ver el gringo no va a dormir con mi hijo ¿ok? Toña entendiste, aquí se respeta mi casa. Francisco ¿de qué siglo eres? Cuando en realidad él como papá tan solo quería entender lo que estaba pasando, por lo que vuelvo a decir no había necesidad de usar a Don Paquis como ejemplo de la postura de no aceptación a estas decisiones y literalmente proyectar que alguien que no comparta dicha forma de pensar, automáticamente merece ser llamado retrógrada, machista y homofóbico. Y bueno, al final a Don Paquis le terminó de caer el 20 de lo que estaba pasando. Por supuesto, todo esto no tiene nada de malo, la producción de la serie puede hacer con ella lo que guste, incluir o bien excluir lo que quieran y a quien quieran. Sin embargo, considero que si el propósito de la serie era concientizar en la aceptación de ideales diferentes a través de la vida real del actor, no había necesidad de hacerlo como lo hicieron, ya que esto en definitiva se puede prestar para influenciar a muchas personas de la forma anteriormente dicha, dejando así un criterio vacío y sin sentido, el cual reduce y denigra a una persona que en su momento no entiende algo de este siglo, no por maldad o por llevarle la contraria, simplemente por el hecho de venir de un tiempo distinto, tal y como lo dijo Don Paquis. Ahora bien, este cambio lógicamente afectaría el grado de aceptación de una parte de la audiencia por la serie, y ojo que no generalizo, pues hubo otra parte de la audiencia a la que le dio igual el hecho que Fran ya no sea el mismo de siempre, lo importante era que por fin había regresado. Por otra parte, y no lo dudo, es que de todo esto la producción al poco tiempo se haya dado cuenta y vea un inminente declive en la serie, y a razón de esto vimos que en la última temporada, es decir en la novena temporada, de forma imprevista Don Paquis recibió una visita que de alguna forma le cambiaría la vida, pues estaba a punto de recuperar todo aquello que perdió con su primogénito. En resumen, vimos que resultó que Don Paquis tenía otro hijo, cosa que por pura coincidencia entre comillas, Lucas andaba en el mismo rango de edad de Fran, y por si fuera poco de su misma madre se supo que era un aragán desobligado y desmadroso. Técnicamente Lucas era el nuevo Fran, pero más allá de todo eso, aquí claramente se evidenciaba el trasfondo que tenía la aparición de Lucas en la serie, el cual ante todo pretendía de alguna forma buscar reemplazar la figura, los hábitos y el desmadre de Francisco Jr., y con ello buscar en última instancia que la audiencia insatisfecha viera en el nuevo personaje, el aire y sazón que Don Paquis junto a su Jr. le habían dado desde siempre a la serie. Obviamente la producción tenía que buscarle una solución al espacio dejado por el Fran de antes, y qué mejor opción que darle la oportunidad a un extra de la serie ya conocido, es decir Bruno Loza, hijo de Gustavo Loza, productor de 40 y 20, para interpretar hoy día a Lucas, el segundo hijo de Don Paquis, que hasta hace poco andaba perdido y del cual Don Paquis no sabía absolutamente nada. Cabe recordar que en un anterior video hablamos de la vez que sin querer, Fran y Lucas se conocieron en Acapulco, cosa que pasó en medio de una bronca por la Chío, a esto me refiero cuando digo que anteriormente Bruno Loza ya había figurado como extra en la serie. Regresando al tema, básicamente la aparición de Lucas se puede interpretar como el intento de la producción en darle un recet a la serie, y con ello crear la expectativa de que la serie ha vuelto a ser lo mismo de siempre. Más ahora que en el regreso de la serie, ambos hermanos comenzarán a conocerse, y con ello se podrá ver dos puntos de vista diferentes ante todo lo que ocurre en el universo de 40 y 20. Por último y no menos importante, aclaro que todo lo anteriormente dicho tan solo es una opinión mía basada en lo que sucedió en la serie desde la séptima temporada hasta su reciente novena temporada, por lo que no intento convencer a nadie sobre algún tema en concreto, al contrario me gustaría saber qué opinan al respecto, así que no duden en dejar su respectivo comentario, para mí es un gusto enorme poder leerlos. Sin más que agregar queridos cracks, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado, un saludo para todos, yo soy Nathan, hasta el próximo video. Chau! Chau!